Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Ux,x,z, y, d esa végema,z eso fañ A Sumba, los locos se dancen A Sumba y ya se que te vayan cadenas Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Nun la que afe yo huine, a león son de calité Que a de guillan nunca afe yo vivé, long time nunca a caché mi fe Le week en lo que a comocé, son las llamas nunca a mandé Pasmo a café yo de copesé, long time no a caché mi fe Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh, Zumba Zumba, tú lo muñeco, la Zumba, con mi compresión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Aila tiene tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero, vale Aila ya, nunca afe yo huine, a león son de calité Que a de guillan nunca afe yo vivé, long time nunca a caché mi fe De a de chalea, café yo tase De a de chalea, café yo vivé Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar No puedes resistir tu a la Zumba, eh, Zumba, pa' mi pe göre ¡Suscríbete!